Lo que viví contigo yo no pienso que se vuelva a repetir Por vivir contigo me cambió Conocí el amor, conocí el amor Verdaderamente todo Conocí el amor de nuestra mentira Conocí cuando se da la vida Y es que has sido tú como mi universidad Aprendí que cuando más te quieres Cuando más te entregas Y cuando Habla más de ti Nada más de win by Para nada bien Pero ya regresé Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Estoy de aquí Ya me resuelve Ahora vengan con más fuerza Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Ahora vengan con más fuerza Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Y ahora vengan con más fuerza El día de hoy ya se terminó, a partir de este momento yo soy yo, soy yo, amanece el baile a paso, soy yo, paso, paso, paso. Amanece el baile a paso, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!